El mundo se volvió un poco más pequeño. Esta semana la UNESCO lanzó la Biblioteca Digital Mundial, una colección online de algunos de los documentos originales más raros y más atesorados del planeta. El proyecto, una colaboración entre 26 instituciones en 19 países, comenzó hace cuatro años con la idea del bibliotecario del Congreso de Estados Unidos, James Billington. Sugerí que consideráramos una biblioteca digital mundial y hacerlo de forma multilingüe con todas las lenguas de las Naciones Unidas, de modo que esto ayudara a recopilar materiales dispersos en un mismo sitio web. Es decir que si quiere consultar la versión original de la primera novela japonesa, no necesita volar a Extremo Oriente. Puede acceder fácilmente a las imágenes escaneadas de cada una de las páginas desde cualquier computador conectado a Internet. Y no es solo para investigadores y académicos. Cada artículo de la biblioteca viene con una descripción, pensada incluso para los lectores más jóvenes. Concentrarse en los jóvenes y los muy jóvenes ayuda a asegurar que el comentario, hecho por profesionales, conservadores y eruditos, sea inteligible para todos. La belleza de ese sistema consiste en que no prejuzga a quién está dirigido. Es realmente para cualquiera, para los curiosos. Ahora que el sitio fue lanzado, los creadores se concentran en ampliarlo. Ya hay decenas de miles de artículos, cada uno con el comentario en siete idiomas. Y la intención es aumentar el número exponencialmente. El objetivo es que la tecnología digital ponga documentos originales al alcance de todos, especialmente en países en vías de desarrollo.